Cambiamos de tema, la construcción del Centro de la Integración de la Fundación Forever dio inicio este fin de semana. Este lugar tendrá como finalidad contribuir al desarrollo de jóvenes de escasos recursos de Soyapango. Francisco está por culminar su carrera universitaria en administración de empresas. La beca de estudio que le brindó la Fundación Forever le está permitiendo salir de la situación de pobreza y de violencia en la que vive. El país de la única forma que puede llegar a cambiar es a través de la educación. Yo siempre he sido del pensamiento que aquel que quiere proyectarse más allá hacia el futuro debe de tener esfuerzo de su parte y debe de saber sobrellevar las cosas. El joven llegó este fin de semana a ver los inicios de la construcción de la Casa de la Integración que se hará a un costado de la escuela de la Colonia Santo de Uviges en Soyapango. Donde unos y otros, donde los que viven afuera y los que viven adentro realmente se integren y realicen construcciones conjuntas. Este es un ámbito casi sagrado de la comunidad y que debe ser construida por las comunidades y por aquellas instituciones y por aquellos vecinos. Este lugar se convertirá en el epicentro de un desarrollo de la comunidad lo cual también es un esfuerzo para la prevención de violencia en la zona y que está siendo apoyado por la Iglesia Católica y la empresa privada. Y me parece que ese es el objetivo principal dar oportunidad a los jóvenes, acompañarles, llevarles a la universidad obtener los medios como son las becas principalmente para que salgan adelante. Más de 300 jóvenes de distintos puntos del país que son becados por Fundación Forever llegaron a la Colonia Santo de Uviges de Soyapango para compartir sus experiencias de aprendizaje. Walter Morán para Tele2.